Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Sé que tenés una historia para contarnos. Gracias. Sí, una historia bastante... Que tiene las dos facetas, ¿viste? La triste y la de esperanza. A ver... Bueno, esto sucedió en el accidente de la discoteca donde tocaba Callejeros. ¿No lo querés nombrar? Pero no, no quería que lo nombraras. Te quería preguntar en función de que si yo le agregaba la información o que quizá no lo querías decir porque te hace mal o por lo que sea. No me gusta la palabra, trato de... Me di cuenta. Bueno, no hace falta que la nombremos. Todos sabemos de qué estamos hablando desde el 30 de diciembre de 2004. Exacto. Mi primer... Lo acompañé porque en un momento me dijo, bueno, si no querés ir, me llevo yo a los chicos y vos te quedás. Y algo adentro me dijo, tengo que ir. Y fuimos. Llegamos re temprano. Había una cola enorme en la entrada. Hicimos la cola. De repente se cruza un hombre y nos dice si estábamos para sacar entradas. Le dijimos que no, que ya teníamos. Y nos hicieron pasar al local. Mujeres por un lado, hombres por otro. Nos revisaron toda la ropa, zapatillas, todo. Y porque decían que la gente entraba a bengalas. Las zapatillas. Bueno. Mi primera impresión fue esa, ¿no? Son, digo, 39 años, ¿no? Voy a entrar, descansar 36. No puedo meter una bengala en una zapatilla. Pero bueno. Las reglas hay que cumplirlas y las cumplimos. Y entramos. Bueno. Entramos y cuando entré... Yo nunca en mi vida había ido a un recital de rock and roll. Y menos ahí, a ese lugar. Jamás. Entré y me pareció una cárcel. Horrible el lugar. Entramos, nos ubicamos en una escalera. Uno en cada escalón. Matías, yo, Romina, Roberto. El local estaba vacío. Pero había algunas personas. Porque era temprano. Bueno. Después empezó a llenar, a llenar, a llenar. De una manera, pero tan terrible. Hacía un calor infernal ese día. Y no había aire para respirar. La gente fumaba. Era algo espantoso. Yo le digo a mi marido. ¿Cuándo va a empezar esto? Porque yo me quiero ir. Ya va a empezar, ya va a empezar. Bueno. Estaba tocando otra bandita. Que no sé, como algo de ojos rojos. No sé, algo así se llamaba. Y bueno. Tocaron, se fueron. Y después se empezó a llenar. Pero terrible que... Nosotros estábamos en la escalera, en una baranda. Y yo tenía la baranda clavada a mi cadera. De cómo estaba de lleno el local. Empezó a tocar la banda. Y no llegó a terminar el tema. Habrá durado un minuto y algo. Yo nunca presté atención a la banda. Porque yo estaba tan cómoda. Que lo único que hacía era mirar a mi entorno. En un momento dado yo escuché esos... Viste que se llama esa pirotecnia, que se llama Tres Tiros. Sí. Bueno. Y yo le tengo terror a la pirotecnia. De chica. Y lo sentí arriba nuestro. Y lo agarré a mi marido del brazo y le digo, vamos, no. Vamos de acá. Saquemos a los chicos de acá. Dice, no, no pasa nada. Quédate. Él ya había ido a dos recitales de callejeros con mi hija. Pero yo era novata. Bueno. Miraba. Veía gente subida a los hombros de otra. En el local había algo raro. Que me parecía a mí. Había como una media sombra que estaba colgando el techo. Y un chico se subió a los brazos de uno. Y bueno, prendió la bengala. Levantó el brazo y prendió la media sombra. Yo todo esto, yo lo vi. ¿Viste? Yo todo lo vi. Y yo por eso tres veces le dije a mi marido, vámonos, vámonos. Bueno. No, no, no me hizo caso. No pudimos salir. Y era imposible salir también. Porque la gente que había era imposible. De repente se cerró la puerta. Peor. No había peor. No había más aire para respirar. Bueno, la cuestión que se prendió fuego la... La media sombra. Después empezó a salir muchísimo humo. Muchísimo humo. El techo parecía de telgopor. Porque ya lo derretía. Y adentro se veía como una espuma. Y ya no era incendio, sino que ya era todo humo. Sí. Y de repente se corta la luz. Bueno. Subimos con mi esposo en penumbra. Porque quedó solamente la luz del escenario prendida. Y subimos al primer piso. Y me dijo quedémonos acá hasta que se solucione todo. Y después bajamos. Pero ya no nos... Se podía respirar. Nos pusimos las remeras en la cara. Nos tomamos de los codos. Los tres hicimos un círculo de codos. Y en fracciones de segundos ya no nos veíamos las caras. Estábamos uno al lado del otro y no nos veíamos las caras. En eso escuché a mi marido que me dice... Negra, no puedo más. No puedo más. Y le dije... ¿Cómo que no puedes más? Tenemos que saber los chicos. Y yo con mi pierna trataba de encontrar de vuelta la escalera. Para poder bajar con los chicos. Pero bueno. Cayó mi esposo y evidentemente después caí yo. Porque hasta ahí recuerdo yo. Sé que tenía a Romina en frente mío y a Matías al lado mío. Pero ya a Roberto no lo tenía de mi codo. Sé que ya había caído. Y mi hija después recuerda mucho más. Que ella se quedó sola con su hermano. Y que no... Lo puso contra el piso. Y se acostó arriba de él para protegerlo. Porque la gente te pisoteaba, te empujaba. Para proteger a su hermano. Pero bueno. Eso es todo lo que recordamos. De ahí ya... Supuestamente a mi hija la llevaron al Ramón Mejía. A mí me llevaron al Álvarez. Pero yo no tengo recuerdos del Álvarez. Mi esposo era militar. Y nos derivaron al Hospital Militar Central. Y ahí terminamos en terapia intensiva. Las dos. El 31 de diciembre. ¿De diciembre? Sí. Las dos intubadas. Y muy graves. Muy, muy graves. El doctor dijo que cerró la puerta diciéndole a mi familia que lo único que teníamos a favor era que éramos jóvenes. Después nada. Estaba todo en contra. Bueno. Y ahí yo recuerdo que me desperté el 15 de enero. Uy, Dios mío. El 15 de enero me desperté. Con un montón de cosas que yo viví estando en terapia. ¿Entendés? Porque yo... Acá te referís al fenómeno paranormal. A lo paranormal. Tal cual. ¿Qué cosas viviste? Yo viví una noche. Un episodio donde veo una luz en forma de túnel. Pero me meto en ese túnel. Y ese túnel me lleva a un lugar donde yo me encuentro con mi hijo Matías. Y con mi esposo. Mi hijo estaba todo blanco. Y mi esposo no. Mi esposo estaba de jean y remera. Pero mi esposo yo no lo podía tocar. Él me decía que yo no lo podía tocar. No me hablaba. Sino que me hacía señas. Que no lo tocara. Y mi hijo sí. Mi hijo me abraza. Me besa. Él me dijo, mamota, yo te amo. Y le digo, yo también te amo, hijo. Le digo, yo me quiero quedar acá con vos. Y me dijo, no, mamá, no te puedes quedar acá conmigo. Y con el dedo índice me mostraba un lugar y me decía, vos tenés que ir ahí. Y en ese lugar que yo miraba, ahí estaba mi hija Romina. En una cama toda cableada. Con sabanas de color rojo. Y entonces yo no me quería porque te juro que de ese lugar no te querés volver. Como el relato de la mayoría de la gente que vivió la experiencia, un lugar de súper paz, de bienestar, ¿no? Súper. No existe ningún problema, es todo paz y amor y tranquilidad. Y aparte estaba abrazada a mi hijo, que yo no sabía que mi hijo estaba muerto. Porque esto lo viví antes de que me comentaran que mi hijo había muerto. Entonces, mi hijo me abraza y me dice que me tengo que ir. Y mi esposo lo agarra del hombro a mi hijo y se quedan los dos solos. Y yo me vuelvo por ese túnel. Me vuelvo, me encuentro en la cama. Bueno, después yo sé que tengo los ojos abiertos y empiezo a ver como unos destellos de luz que venían desde mi lado izquierdo, desde mi oído izquierdo, derecho a mi oído izquierdo. Una y otra vez, una voz femenina, súper, pero súper dulce, que me decía Nadie te puede ayudar, solo yo te puedo salvar. Mírame y respira. Y así me lo repetía un montón de veces, hasta que esa luz llegó a mi oído izquierdo. Y yo, viste, me quedé súper sorprendida, porque era una voz femenina, totalmente femenina, y súper tranquilizante. Viste, muy, muy... Me daba mucha paz. Al otro día, viene la doctora y me saca el tubo, me saca la máscara, y me dice, hola, mire, yo tenía las cuerdas vocales quemadas. Entonces no podía hablar muy bien, no se me escuchaba bien la voz. Pero la doctora me decía, hola, mire, hoy te saco todo. Dijo, ya vas a empezar a consumirle alimentos. Y yo le pregunto, doctora, ¿usted estuvo anoche acá? Le dije, viste. Y me dice, no, yo no trabajo de noche, mire, ¿por qué? Le digo, no, porque usted tiene una voz muy dulce. Y yo anoche escuché una voz muy dulce que me decía que, o sea, me daba a entender que yo iba a estar bien. Claro. Mirame y respirame, decía. Claro. Y como ella me vino a sacar el tubo, yo dije, bueno, era ella. No. Nada. Bueno, la cuestión que después me dan el alta, cuando me dan el alta de terapia, que me pasan a sala, me sientan en un sillón, y mi hermano me comenta que mi esposo y mi hijo habían fallecido. Y yo le dije, pero, ¿cómo me decís eso si yo ayer estuve con Roberto y con Matías? Digo, no puede ser. No, me dice, no, no, vos estás confundida, chiche. Me dice, no es así. Y me dice, vos sabés dónde está Romina, me decía. Y yo le decía con las manos que estaban en mi corazón, pero que hacía días que no la escuchaba y no la veía. Y entonces mi hermano me dijo, Romina está en terapia intensiva y está muy grave, y necesita que vos te pongas bien para que ella pueda salir adelante. Bueno, le digo, quiero verla. Y yo tenía ya psiquiatra y psicóloga al lado mío, ¿viste? Bueno, mi psicóloga me acompaña, y cuando veo a mi hija casi muero, porque estaba toda cableada y con sábanas rojas. Exactamente igual al encuentro que habías tenido. Exactamente igual a lo que mi hijo me había mostrado. Exactamente igual. Bueno, mi hija estaba en coma. Yo sé que me arrimé al lado de ella y al oído le dije, hija, soy mamá, y de acá vamos a salir con un cielo celeste y un sol radiante. Como que soy tu madre, te lo juro, que de acá salimos las dos de la mano. Bueno, me fui. Y de ahí en más puse la vida de mi hija en mano de Dios, ¿viste? Yo dije, ya Dios no me puede sacar más nada. O sea, me sacó mi marido, me sacó mi hijo, y mi hija estaba ahí, moribunda. Dije, no puede ser, no me puede estar pasando esto. Bueno, la cuestión es que la peleamos, pero como una hormiguita, ¿no? Pasito a pasito. Porque a mi hija le dieron el alta después de 78 días. Y una operación de pulmón. Mi hija tampoco sabía nada. Cuando los médicos me autorizan a poder visitarla todos los días en terapia, yo la visito y, bueno, ella estuvo intubada escribiendo, papá y Matías. Los médicos no me dejaban decirle la verdad. Entonces yo le decía, están en otro lugar, porque están más complicados, le digo, están en otro lugar. Y esa culpa, porque con mi hija jamás nos hemos sentido, nunca. Y yo vivía esa culpa, y cuando tenía ganas de llorar, me iba a un lugar, lloraba todo, volvía y cuando ella me miraba a los ojos, me escribía en el papel. ¿Por qué lloras? ¿Por qué tenés los ojos llorosos? Y le digo, no, porque fui al médico y me dijo tal cosa, y qué sé yo, le digo, me da bronca. Y así, y siempre, bueno, ocultándole la verdad a mi hija. Hasta que llegó el día de la operación. Bueno, la operaron, gracias a Dios salió todo bien. Y salió de ahí, estuvo unos días más intubada, y el día de la dirigen de Lourdes, le sacan el respirador. Y le dejan una tracheotomía. Y ella me miró a los ojos, y ya podía hablar, ¿viste? Y me miró y me dijo, mamá, te amo. Y le digo, yo también te amo. Pero hay algo que vos tenés que saber. Que no te lo pude decir hasta ahora porque no me lo autorizaban. Y le digo, te tengo que contar que papá y Matías no salieron del lugar. Y ella se le cayó una lágrima y me dijo, mamá, yo siempre lo supe. Solo quería que vos me lo dijeras. Porque yo te preguntaba y vos no me decías. Y yo por la ventana de la habitación siempre tenía la esperanza de que papá pasara. De verlo a papá. Matías sabía que no podía entrar porque era menor de edad. Pero esperaba que papá pasara. Y le digo, sí, yo también tuve esa sensación, pero no fue así. Y bueno, y de ahí adelante empezamos a luchar la recuperación de Romina. Porque Romina, imagínate que pesaba 40 kilos, no sabía caminar, usaba pañales. No sabía comer, había que darle todo líquido. Bueno, fue enseñarle a caminar de vuelta, viste, otra vez enseñarle a ir al baño. Bueno, empezar todo de cero, la rehabilitación de ella. Y hasta que logramos el alta con un día del este, con un cielo hermoso y un sol maravilloso. Y salimos de alta, del hospital. Y fue increíble porque al año siguiente, el 24 de diciembre de 2006, fuimos al cementerio a llevarle flores. Y Romina estaba triste porque se iba a ir a pasar la Navidad a la casa de la suegra. Le digo, andá tranquila, hija, no hay problema. Yo me quedo con mi mamá, le dije. Bueno, salimos del cementerio, salimos del cementerio. Nos faltaban 20 metros para salir a la calle. Y viene un chico de pelo largo con rulos, rubio, en bicicleta. Y gritando, mamota, mamota. El único que me decía mamota era mi hijo. Ay, Dios mío. Me dio vuelta y le digo, ¿qué decís? Me dice, no señora, no se asuste, me dijo. Y le digo, ¿qué le decís? ¿Por qué le decís mamota? Me dijo, yo me comunico con los muertos, me dijo. Y Matías me dice, correla, ella es mamota, ¿no ves que tiene los rulos igual que yo? Y me dijo, le vengo a traer un mensaje de Navidad de parte de Matías. Matías dice que usted tiene que pasar la Navidad escuchando música. La música que él escuchaba. Y pegó, me dio vuelta y se fue. Y yo y mi hija nos quedamos con Rulo en una bici, adentro del cementerio. Y sobre todo, perdóname, no quería interrumpir el relato por un montón de motivos, no quería interrumpirlo. El primero por el respeto que tengo a la historia que estás contando. Y después porque lo estás contando de tal manera que todos estamos reviviendo tu historia con tu narración. Si me parecía que ya, viste, que Miriam y a la gente que nos escucha, uno tiene como dos escuchas alertas al mismo tiempo. La escucha humana, la personal, porque realmente lo que estás contando sensibiliza a todo el mundo, a nosotros, a la gente que está escuchando. Pero no sé si a favor o en contra, yo tengo la escucha profesional también activa al mismo tiempo. Y ya sentía que tu historia había tenido lo que nosotros llamamos el remate, que era lo más fuerte. Y me sorprendiste con esto último. Sí. No lo puedo creer. No, lo último fue algo que a mí, o sea, me choqueó en el momento. Porque yo no podía entender que un chico saliera así de la nada. Pero escúchame, no solo, ahora perdóname que te interrumpa, me parece interesante reforzar la parte de la historia. No solo que el pibe salió de un, digamos, que apareció de la nada en el cementerio, sino todo lo que te dijo, que no lo pudo haber advertido, nadie se lo pudo haber contado. No, nadie pudo haber dicho que mi hijo se llamaba Matías. Pero además que lo que te dijo, la manera en la que te habló, la frase que te decía tu hijo, digo, creemos en que hay algo más. Sí. Que hay vida, como decía Sueiro, vida después de la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando Víctor Sueiro a mí me llama, porque él me comentaba que él me llamó porque él, la noche de la tragedia de Cromañón, él ese 31 de diciembre no lo festejó porque estaba muy dolido por toda la gente que había muerto. Entonces él trató de contactarse conmigo, se comunicó conmigo y me invitó a su casa. Entonces fuimos con Romina a la casa de él. Pensamos, una charla de una hora. Nos quedamos horas, volvimos 12 y media de la noche a casa. Horas y horas. ¿Te recibió Víctor, te recibió solo, con su familia? Solo, en su casa de Vicente López. Solito, él, en jarras de café, mi hija y yo, los tres solos y el grabador, ¿no? Una persona sumamente amorosa, increíble y lo interesado que estaba, ¿no? Logré entender un montón de cosas. Después me comuniqué, pero me pasa muchas veces, ¿viste? Hace poco me comuniqué con Aristida. Mira, pero también, ella me llama a mí. Claro, claro. ¿Entendés? No, yo no llamo a nadie. Porque en este tema, en estos temas, hay mucha gente que se para en la vereda de no creer, por miedo, tal vez por desconocimiento, o porque también hay mucha gente que le ha hecho mal a la historia de tratar de tener una señal de un ser querido que murió, porque hay muchos chantas, hay mucho fraude en este... Sí. Es un tema muy sensible. Es muy sensible. Por eso, a mí me gusta siempre escuchar la historia en primera persona, el que la vivió, que ahí hay veracidad al 100. Porque tu relato, por algo a Víctor Suero le llamó la atención en su momento. Obviamente, tiene todos los condimentos de la fe, que en definitiva es un poco... El objetivo de este programa es ese, no es dar miedo, pero es, a partir del entretenimiento y de las historias, tener un poco más de fe. Porque todos perdimos a alguien. O sea, esto es algo concreto. Algunos de una manera más fuerte como la tuya, o más brusca, porque fue medio como de un día para el otro, de manera accidental, o por negligencia. Bueno, ya ese será otro debate. Pero digo, sin embargo, quiero volver a un momento de tu relato, que es el del principio. Obviamente, sabemos, por lo que vos viviste, y por lo que muchos creemos, que hay algo más, y que ellos están en otro lugar, ¿no? Sí. Pero vos, tuviste una sensación extraña cuando llegaste a ese boliche donde tocó Callejeros, ¿no? Sí. Lo dijiste al pasar y no te quise repreguntar en el momento, pero ahora tiene sentido por todo lo que contaste. Vos tuviste una incomodidad como que te decía, che, acá hay que irse. Yo, partamos de la base que yo no quería ir. No quería ir. De hecho, ese día almorzamos, y yo me acosté, y estaba enojada. Yo no quería ir. Y mi marido, hace un tiempo atrás, te voy a llevar unos meses atrás del recital, en octubre. Mi hijo le cuenta a mi hija una cosa que él había vivido y que tenía miedo de contar. Mi hijo tenía sonambulismo cuando era chiquito. Y se despertaba por las noches y corría por toda la casa. Viste, y uno lo llevaba al baño, le decía, Matías, hace pis, Matías, lávate la cara, Matías, esto, Matías, tranquilo, te envalgaba la boca. Se ponía helado de frío. Bueno, y eso lo sufrió años. Una noche, se acuestan los dos en la misma pieza y se ponen a charlar. Y le cuenta Matías a Romina, porque Matías era el encargado, yo trabajaba, mi marido trabajaba, y Matías era el encargado de limpiar los muebles, y Romina de otras cosas. Bueno, esa semana habían pasado y habían dejado una imagen de Jesús Misericordioso. Yo había puesto en el modular. Matías había limpiado los muebles y cuando ve la imagen de Jesús Misericordioso, se quedó duro. Entonces le cuenta a la hermana que él, ustedes viste que ustedes se ríen y yo no me acuerdo al otro día cuando ustedes me dicen que yo corro por toda la casa, y qué sé yo, y él dice que él corre, corre, porque lo ve al chabón, le decía él, lo ve al chabón y corre, corre, corre hasta que se cae en un pozo. Bueno, cuando a él le toca limpiar los muebles y ve a Jesús Misericordioso, le cuento esto a la hermana, la hermana me llama al trabajo por teléfono y me dice, mamá, tenés que hablar con Matías, porque Matías está teniendo sueños terribles. Le digo, ¿qué pasa? Bueno, a la noche llegué, lo agarro a Matías y le digo, Mati, hablame con sinceridad, ¿qué es lo que te sucede? No, mamá, lo que pasa es que la gente va a pensar que yo soy loco. Le digo, no, hijo, contame, ¿qué pasa? Bueno, me dicen, a mí me pasan muchas cosas, mamá, me dijo. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio, cuando voy al gimnasio, me encuentro con una mujer que tiene así, 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 y yo eso, yo lo vi la noche anterior, mamá, me dijo. Yo ya lo viví. Después, a veces paso por la pieza de Romina y la veo que está estudiando porque tiene que rendir al otro día y me da ganas de entender y decirle, Romy, no estudies más porque vas a probar, porque yo ya lo vi ayer. ¿Qué edad tenía tu hijo cuando tenía estas visiones? Hasta los 14 años lo estuvo. Claro. Desde los 4 años hasta los 14. Como, es difícil llegar a una conclusión porque... A mí no me cerraba por ningún lado. Claro, cada vez que avanza este programa y que yo me meto más en este tema, me doy cuenta de que efectivamente hay más preguntas que respuestas, que la mente nuestra tiende a querer cerrar y buscar una conclusión y a veces no hay y lo que tiene que quedar es una pregunta. Hay algunos puntos de referencia interesantes, me parece, como por ejemplo este, de que tu hijo ya estaba conectado, ya tenía ahí una especie de sensación extra o paranormal o sobrenatural o espiritual. Esto que vos viste en la experiencia cercana a tu propia muerte cuando estuviste internada, donde lo viste a tu marido y a tu hijo, tu hijo ya estaba como iluminado, como que ya no estaba en este plano. A tu marido lo viste como si fuera de carne y hueso se te apareció. Vestido de jean, dijiste. Pero para esa altura los dos ya habían fallecido. Se habían fallecido. Y se te presentan en esa experiencia donde te dicen que tu historia acá todavía seguía por ella, por tu hija. Claro. En todo este tiempo y con esto te voy a despedir porque realmente Miriam es impresionante tu historia. Te quiero agradecer primero la confianza en mí y en el programa y después te quiero contar que están llegando un montón de mensajes que si te vas a quedar escuchando la radio los vamos a poner al aire. Es más, mucha gente me está pidiendo el teléfono de la radio para mandarte un audio. Lo digo 11 27 84 1073 es el WhatsApp. En audio pueden mandarle ahí a Miriam 11 27 84 1073. Héctor me dice acá Esteban estoy trabajando en la ambulancia y yo trabajaba también ese día de la historia de esta mujer. Llevé muchos chicos que estaban fallecidos en la ambulancia hasta el hospital Fernández. Me están haciendo acordar mucho ese día con mucha tristeza y emoción. Un abrazo fuerte para Miriam. Dice Esteban que nos está escuchando. Gisela Cáceres por Dios. Un abrazo enorme para esta mujer que está al aire. Cuánta fuerza. No puedo parar de llorar. Bueno, un abrazo de Gisela y así me están llegando muchos mensajes. Nos están llegando muchos mensajes. Yo te quiero agradecer a vos y te hago la última pregunta. Sí. En todo este tiempo ¿tuviste algún otro contacto en sueños con tu marido o tu hijo? Con mi marido sí, tuve varios sueños. La mayoría fueron feos. El último fue lindo, pero el último fue muy lindo. Fue como un mensaje tanto para mí como para mi hija. Fue muy lindo. Y de mi hijo, ¿sabes cuándo lo sueño a mi hijo? Y cuando tengo contacto, como que está conmigo cuando viajo y veo lugares hermosos, llenos de paz y de tranquilidad. Ahí está tu hijo. Sí. Mira, te voy a decir algo. En tu nieta. Mira, te voy a decir algo. Te voy a leer un mensaje más porque me están llegando muchos también a Instagram. Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Víctor Lescano es un oyente de pop a quien yo conozco porque formó parte de mi primera etapa en esta radio donde estuve muy en contacto con la gente, hicimos eventos. Hice muchas locuras en esta radio, todas lindas, ¿no? Y conocí mucha gente. Y Víctor Lescano junto a Samira son una pareja que se conocieron a través de la radio. Los dos escuchaban La Noche Pop y se pusieron de novio y hoy hace muchos años están juntos. Héctor, vengo en el bondi escuchando el relato de esta mujer desde que empezó que estoy llorando. ¿Qué otra prueba se necesita para saber que hay algo más allá de este plano? ¿Qué otra prueba se necesita de que estamos de paso? Me encantaría abrazar a esta mujer muy fuerte. Saludos, dice Víctor. Yo creo que todos te estamos abrazando. Y yo voy a decir algo más. Mira, durante mucho tiempo yo dudé, no en este relato sino en mi carrera y desde que me dedico a este programa, muchas veces dudé en decir algo que yo percibía y sentía por miedo a que se tomara como alguna falta de respeto o que alguien se burlara de mí. Pero voy a romper ese prejuicio y esa autocensura que me estaba poniendo hasta hoy porque lo voy a hacer ahora con vos y lo voy a hacer cada vez que lo sienta. Quiero decirte algo, tu marido y tu hijo están acá, acá con nosotros, están en esta charla, están, se siente la presencia de ellos. Yo estoy segura de que es así, yo estoy segura de que es así y de donde están están maravillosamente y sé que me están esperando y algún día nos vamos a abrazar de vuelta. Estoy segura. Totalmente. ¿Cómo se llama tu marido? Roberto Daniel Calderón. Roberto. ¿Y Matías? Y Matías Nicolás Calderón. Bueno, ahí están también ellos dos presentes en esta comunicación. Miriam, te mando un beso grande y un súper abrazo. Ya nos vamos a conocer personalmente, ¿sabes eso también? Sí, seguramente. Sí, no, no, te lo digo que sí, sí, nos vamos a conocer. Muchísimas gracias. Bueno, un beso a tu hija también. Un beso, gracias Héctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ir a hacer la primera tanda del programa, nos acomodamos las emociones y los sentimientos todos y empezamos de nuevo la noche paranormal. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!